Dentro del mundo del Aikido, la Aikikai es una de las líneas más populares. Hoy conoceremos algunos detalles. El maestro Huesiba concluyó que el verdadero espíritu de las artes marciales no debe centrarse en el combate o la competencia deportiva, sino en la búsqueda de la perfección física y mental del ser humano, a través del entrenamiento y la práctica continuada. La Fundación Aikikai es el organismo rector encargado del desarrollo y popularización del arte marcial del Aikido en el mundo, reconocida por el gobierno japonés desde 1940, dirigida por Moriteru Huesiba, nieto del fundador. Comúnmente, el Aikikai conota un estilo de Aikido específicamente circular y de uso de la energía vital o ki. El Aikido dentro del mismo Aikikai puede ser técnicamente bastante diferente, ya que cada alumno del maestro Huesiba tiene su propia interpretación del arte y, por tanto, su aprendizaje es personal. Todo esto queda reflejado en la diversidad técnica dentro de la organización. Tiene una influencia muy fuerte del trabajo de armas. El maestro Tamura trabajó varios estilos y, entonces, dentro incluso del Aikikai puede haber un estándar Aikikai, que es más circular, más dinámico, y el maestro Tamura va puliendo las técnicas, mucho gesto casi viene salido del sable, en el que los taishabak y los desplazamientos se cierran mucho, se hacen muy directos, aunque existe la idea del centro, que es común en todo el Aikido, pues luego eso lo cierra mucho, los movimientos los minimiza, quita gestos superfluos, lo hace todo muy directo. Desde que el sensei crea el Aikido y va cambiando el nombre porque lo va evolucionando, lo va adaptando a su forma, el maestro Tamura ves técnicas de hace 20 años y las ves ahora las mismas y es una continua evolución y a veces le pregunta incluso, ¿por qué siempre está repitiendo las mismas técnicas? Yo les estoy buscando, estoy... un poco la idea es de no estar nunca satisfecho con lo que haces, valorar el esfuerzo, la perseverancia y es un poco la actitud personal que puede aportar el Aikido un poco a la vida normal cotidiana. Y un poco la idea es esa, de estar evolucionando dentro de lo correcto, inventando, porque tiene el carácter de marcialidad, de un arte marcial, y no puede ser que después de 30 años entrenando, un día por mala suerte tengas que pelearte con alguien y te gane. Entonces, el maestro decía que no había que perder de vista que era un arte marcial. Entonces, mamáes, guardias cerradas, todo correcto, y luego dentro de ahí, pues la personalidad de cada uno es la que va marcando. Entonces, cada uno, eso, elige a su maestro, le sigue, va aprendiendo, pero sin perder nunca de vista que es un arte marcial. La Aikikai es la sede central en Japón, que lo rige antes estaba el hijo, ahora ya está el nieto de Osensei, que son los que están ahí en la sede, no quiere decir que sean mejores ni peores, sino que simplemente son el núcleo que está ahí, el centro para poder relacionarnos entre todos, un centro para poder relacionarnos, y a partir de ahí se expande por el mundo. Es un poco, el maestro Tamura decía que era un poco el vínculo espiritual del arte marcial, que igual entre todos nos podemos llevar mal, pero si tenemos un amigo en común, pues es fácil coincidir y continuar. Entonces, eso, el Aikido, hay muchos Aikidos, muchas formas, pero es más lo que nos une que lo que nos puede separar. Trabajamos tres armas, que es el tanto, que es el cuchillo, el yo, que es la lanza, no es un bastón, como se puede pensar normalmente, sino la idea es una lanza y en la punta está la hoja de la lanza. Entonces, hay ciertos gestos de estos movimientos que implican eso, cortes con lanza, pinchos, no es un bastón de golpeo, sino que es una lanza. Y por otro lado está el sable, cada una tiene su distancia, tiene su kamae, tiene su guardia, te obliga a trabajar la bilateralidad del cuerpo. Y todo tiene un sentido, un kamae que trabajas con un arma no la guardas con el otro, porque los ataques son distintos, pero siempre es un poco el complemento al Aikido. La esencia no es trabajar las armas, sino que las armas te ayuden a desarrollar los movimientos. Y en el maestro Tamura está muy marcado, sobre todo el trabajo de sable, porque el hecho de cargar el sable para cortar las formas de corte, cuando uno lleva tiempo y se fija y va aprendiendo, se da cuenta que hay muchos gestos. Cuando trabajas las técnicas sin manos, es realmente como si tuvieras el sable en la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!